hola amigos siren estos son pitai doncers si ya están a cuál es la manera de saber si una pitai está lista es tocándole esto de arriba si se cae quiere decir que está lista si no cae todo le falta esta pitai ya tiene muchas pero todavía no es hora de disfrutarlas